Bien, tenemos un horno muy moderno, muy interesante en cómo se ha ido trabajando para adquirirlo, para realizar la cremación de las personas, que queda totalmente limpia, delicada, como se realiza todo. La gente no lo utiliza. Nos comentaba cuántos son las personas que prefieren nichos en vez del horno crematorio. Los datos que realmente son interesantes a la hora de evaluar la posibilidad de comprar un nicho o de realizar un velorio con tiempo, como decíamos ayer, tratar de ser previsores en la vida. Estas notas son precisamente para esto. Escuchemos parte de lo que nos decía Juan Soler en nuestra vida. Nosotros tenemos nichos disponibles. Estamos, los velores, aproximadamente 4,800 y los 6,800 dependiendo de la altura del nicho. Y ya tenemos, los velores, los velores, los velores, los velores, los velores, los velores. Y ya tenemos que entrar a través de las nifras de la chanquita. O sea que estamos en situaciones aproximadamente trabajando en nicho. Construimos las heridas, aprendemos complejas, seguimos construyendo y ese es el proceso más o menos de construcción. Suece pasar por la demanda que tenemos que nos quedemos sin nicho. No hace una o dos semanas estamos sin nicho y ya volvemos a tener la construcción de la construcción. Bueno, es por la demanda y la demora que tiene la construcción, ¿verdad? No podemos cumplir con la demanda que tenemos con respecto a la construcción, digamos. Es la construcción más lenta que la demanda, lamentablemente. Es impresionante porque, bueno, por los precios accesibles que tenemos. No sé, universalidad, ¿verdad? Con respecto al cementerio. Bien. ¿Aquí es que digamos lo que se está cobrando es costo, prácticamente lo que hay en el contrario nicho? Sí. El más económico, que es la quinta fila, que tiene un valor de 4.800, es el costo de la construcción de la boca del nicho, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Bien. ¿Y cuáles son los precios? Sí, tenés la primera fila, 6.100, segunda fila, 6.700, la tercera fila al mismo valor, 6.700, cuarta fila sale 5.200 y la quinta fila, que es la última y más alta, sale 4.800. Es la más económica, ¿verdad? Ajá. ¿Puede una persona comprar uno o una fila? Sí, la persona puede comprar hasta una fila por persona. Y si quiere comprar más, bueno, tiene que acreditar por qué va a comprar más. Para acreditar los negocios de inmobiliario, que digamos. Sí, la verdad es que nosotros cuando ingresamos acá, encontramos muchos problemas con el tema inmobiliario de los nichos. Había una venta, por así llamarla, extraña. Se vendía a poca gente y esa gente se vendía los nichos. Nosotros, bueno, frenamos eso y ahora cobramos un porcentaje de transferencia que eso hace que la gente no venda afuera del cementerio los nichos, sino que los compre para uso personal, digamos, no para negocio. Exacto. ¿Cuánto cuesta mantener un nicho en la municipalidad de la cementería? Bueno, el mantenimiento vale 15 pesos por mes. En el caso de que no abonen a principios del año, de enero a marzo aproximadamente, siempre tiene dos meses menos el cobre, digamos. Un abono o un abono, pero digamos, con el bonificativo. Pero es cierto, uno tiene que elegir el barrio donde después de vida va a estar ahí. Ahora, me decía, saquemos cuentas, es lo que hemos venido sacando cuentas. Ayer nos decían, por ejemplo, la sala velatoria, 18 mil a 24 mil algunas. En este caso, Rawson, 900 pesos. De 18 mil a 900 pesos. La diferencia es abismal. El mismo servicio, en el mismo lugar, la posibilidad de velar a su ser querido, 900 pesos. A lo mejor no le venden la parte del cajón, que estaría costado 3.500 pesos, y trasladarlo al mismo cementerio es totalmente gratuito. Y en el horno crematorio, para hacer el cierre, 5 mil pesos se está costando la cremación de una persona. La urna, 900 pesos, y si no, la gente lleva sus jarrones para depositar las cenizas. O hay un cenicero, dijo Juan Soler, que es totalmente gratuito y que la gente puede ir ahí, colocar sus flores, visitar sus muertos en el mismo cementerio. O sea que, saque cuentas. A lo mejor conviene más en la parte económica, la parte de cremación. Pero la cultura del sanjuanino ha hecho que no lo utilice porque no está acostumbrado. Prefiere la compra de nichos o la posibilidad, digamos, de velarlo en el lugar y trasladarlo. Costos que estamos sacando y que la gente a lo mejor le sirve como para tener en cuenta, ir calculando en la forma de ser previsora, ¿sí? 5 mil la cremación y el nicho más económico, 4 mil pesos. Adiós, hasta luego. A lo mejor conviene más en la parte económica, la parte de cremación. Pero la cultura del sanjuanino ha hecho que no lo utilice porque no está acostumbrado. Se refiere la compra de nichos o la posibilidad, digamos, de velarlo en el lugar y trasladarlo. Costos que estamos sacando y que la gente a lo mejor le sirve como para tener en cuenta, ir calculando en la forma de ser previsora, ¿sí? 5 mil la cremación y el nicho más económico, 4 mil pesos. Adiós, hasta luego.